muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos para este vídeo lo que les traigo es básicamente cómo manejar los textos los colores y formas para tener una mejor presentación en los ejercicios de packet tracer entonces empecemos cuando nosotros en el packet tracer lo primero que vamos a hacer es sacar un switch entonces lo vamos a escoger lo vamos a jalar y luego voy a seleccionar dos computadores entre si yo mantengo la tecla control oprimida y le doy clic miren que ya no tengo que ir como tal a poner más objetos sino simplemente puedo poner los que necesite lo mismo va a pasar si yo utilizo él el rayo el de conexiones automático con control que simplemente voy a decirle acá acá computador switch computador switch cuál es la desventaja realmente que no puedo seleccionar el puerto de esta forma con este cable que tenemos acá no vamos a poder seleccionar el puerto la diferencia voy a hacerles la prueba con dos cables directos entonces el cable directo es este que está acá y vamos a hacer la prueba antes voy a oprimir el control y simplemente le doy clic y me va a decir a qué puerto ya que puerto pero no tengo como le oprimí el control a la hora de seleccionar no tengo necesidad de volver a ir a seleccionar la herramienta entonces son dos formas que hay recordemos que este va a seleccionar los puertos supongo en el switch el truenito este el rayito ese va a seleccionar los puertos automáticamente de arriba hacia abajo bien listo entonces lo siguiente que vamos a ver es el manejo de textos entonces qué pasa si yo le digo bueno esta es la dirección 192 168 punto 0.1 se va a ver así ese es el tamaño que me va a dar él pero por resulta que yo quiero que sea más bonito pues simplemente o más grande tal vez no más bonito pero si más grande pues yo le voy a decir h3 qué va a pasar vamos a copiar y vamos a ver las diferentes los diferentes tamaños es esto es porque él recibe código html en la base entonces miren que si yo tengo un h4 es más pequeño pero si yo tengo un h1 pues va a ser muchísimo más grande como listo lo siguiente que vamos a ver acá es que yo puedo utilizar el fondo puedo cambiar el color de la letra entonces voy a buscar acá fácilmente un o decir cambio cambio de color html simplemente vamos a buscar la etiqueta de cambio de color para que ustedes vean lo fácil que es no tengo ni siquiera que conocer el código sí y él me va a decir a mire este es el color este es el el código del color para escribir rojo es bueno listo perfecto le doy copiar y voy a ir le doy la tecla en y entonces cómo hago yo para para poner el texto simplemente puedo utilizar esta herramienta de acá o puedo utilizar la tecla n miren que cuando yo salgo me dice que el atajo rápido es la n si ustedes se dieron cuenta al principio yo no no fui le di clic acá porque porque pues ya la costumbre ya estoy muy acostumbrado pues miren que este texto quedó en rojo porque porque el color realmente que me puso dentro del estilo es rojo y yo le puedo decir acá a bueno entonces yo quiero escribir otra dirección 192 168 punto 0.10 para que se vea y el color no lo quiero rojo si no lo quiero ff ff pero cero entonces rojo green y blu no miren que él me genera el amarillo depende del código que yo le ponga acá puedo cambiar el 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 que el color como tal entonces voy a decirle cero cero ff y eso me lo pondría como darle todo el inverso entre sería cero 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 y los últimos dos en ff y eso me generaría un código azul una letra azul miren entonces ya puedo cambiar el color y cambiar básicamente el tamaño entonces para cambiar el tamaño simplemente es h1 pues yo le puedo decir a bueno pero la letra más grande entonces voy a decirle a listo h1 y qué pasó me la dejó en azul y también me la dejó más grande listo entonces miren h1 esto cambiaría como tal el tamaño y este código el estilo básicamente quedaría cambiado ahí igual yo les dejo este código para cambiar el color y el tamaño en la en la descripción del vídeo perfecto hasta ahí ya tenemos cómo cambiar los colores y los tamaños lo siguiente que vamos a ver es que nosotros podemos poner círculos y acá yo puedo decir la buena qué color quiero que sea el círculo yo lo decía listo el círculo debe ser azul y le doy ok perfecto si yo lo llevo a poner acá como la opción está que no tenga relleno pues simplemente voy a poner el el cuadrado pero no va a tener ningún relleno debo ir y seleccionar fill color pues acá ya lo puedo poner y ya va a tener un relleno como tal es básico pero es muy útil sobre todo cuando estamos haciendo redistribuciones y demás que se necesita poder dividir fácilmente o las bilans es muy útil para que nuestros estudiantes o ustedes como estudiantes puedan aprender lo siguiente al r entonces si yo primo al r miren que me sale de este puntito acá y ese puntito es para hacer cambio de tamaño entonces cuando yo necesito cambiar el tamaño tecla alt y tecla r y él me lo cambia o si no puedo ir y buscar esta herramienta lo más que yo prefiero hacerlo con al r y miramos me dice que el atajo rápido es al r pero si yo le doy ya veo que yo ya puedo cambiar como tal el tamaño del cuadro pues ya si vemos vamos a decir que tenemos un cuadro azul y voy a montar otro cuadro pero voy a decirle que ese cuadro va a ser rosado que va a ser una segunda red pues voy a decirle lo va a seleccionar listo y me dice como lo quiere y yo lo quiero acá bien a que lo quiero organizar entonces miren que al organizarlo es difícil porque no tienen exactamente la misma medida lo que voy a hacer simplemente es al r y jalo y acomodo para que me queden a la par listo lo mismo para sacar círculos no hay problema siguiente cambiar el aspecto entonces la siguiente parte es el cambio de aspecto de que el switch y del router entonces todos estos equipos se configuran desde el cly pero si ustedes se dan cuenta ustedes ven allá la letra pequeña no se ve agradable no se ve como el putty y no se ven como los equipos reales a mí me gusta cambiar ese color cómo se hace eso opciones y preferencias acá dentro de preferencias vamos a ir y le vamos a decir a él listo dentro de la letra pues voy a font voy a font y aquí en font le digo que la letra del cly que es la de la configuración la quiero más grande entonces ya no la quiero en 8 la voy a poner en 16 listo y lo otro importante entonces voy a darle a aplicar para que hagamos la diferencia pues miren que cuando yo entra al cly ya la letra se ve grande y ya ustedes van a poder ver y es pues a mi modo de ver es mejor la otra opción está también dentro del dentro del font y es el color de fondo entonces yo voy a decir simplemente que quiero el router ios le voy a decir que lo quiero en letra blanca y el fondo lo quiero en negro les vamos a buscar acá el color negro listo lo voy a decir aplicar y vamos a ver qué diferencia hay realmente cuando yo entre a me quedó la letra amarilla horrible entonces voy a ir otra vez preferencias y lo voy a poner desde el font le voy a decir que la letra no es si no es blanca no es amarilla si no es blanca aplicar y ya me queda de una manera pues a mi modo de ver agradable parecía a los equipos pues a mí me agrada así vale pico poner un fondo de imagen entonces en este momento nosotros podemos hacer los cuadros y demás proponer una imagen es un poquitico más complicado si entonces nosotros podemos ir básicamente a esta herramienta que está acá o podemos oprimir shift y presenten shift y él me dice bueno busque la imagen yo voy la busco en mi computador en mi computador yo la tengo acá en librerías dentro de librerías algo que se llama obs y yo voy a decirle que la imagen que yo quiero en este momento es vamos a escoger una imagen por acá vamos a escoger una imagen colorida como esta listo abrir y él me va a decir mira así se ve y si yo le puedo decir aplíquela y va a quedar esa imagen de fondo o use el tamaño original de la imagen para que quede un poquito más pequeña pues pues obviamente aquí ya no se ve bien por los recuadros como les eliminó suprimir oprimo la tecla suprimir o le doy clic acá le doy suprimir y suprimir y ya ahí voy a tener como tal la imagen no que no me gustó esa imagen que quiero otra entonces puedo decirle buscar vuelvo a la carpeta donde tenga la imagen en mi caso vuelve a hacer acá la de dropbox librerías o bs y voy a poner una más clarita y eso esta no se vería porque el fondo es blanco entonces vamos a acá que pena me equivoqué ahí vamos a librerías obedece y vamos a escoger esta y se lo va a decir aplicar entonces qué va a pasar pues la imagen es extremadamente grande entonces sólo veo ese pedacito pero si yo le digo a él que por favor me la acomode él me la iría a acomodar bien es perfecto entonces acá tenemos display o usé el tamaño original de la imagen si yo le llegó a dar reset pues simplemente me quita las imágenes eso es la parte que quería explicar en este vídeo junto con algo que se llama viewport entonces cuando tenemos una red muy grande nosotros podemos utilizar el viewport como se saca tecla shift y v y miren que él me dice a yo tengo este y tengo este pues él me muestra todo el espacio de trabajo si yo tuviera un switch por allá arriba yo puedo ir a mirarlo miren que acá yo estoy parado en esta yo le di clic y si le voy a dar clic en este momento acá en que él me deja ir hacia todo el espacio entonces con ese chip v él me muestra como tal todo lo que es el espacio de trabajo si yo quiero sacarlo en desde arriba simplemente le digo vio y acá él me dice show viewport pues shift v y podemos manipular bastante fácil todo lo que es mi entorno de trabajo del packet tracer listo espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones